Así es, justamente el gobierno bolivariano continúa trabajando de forma articulada para garantizar el vital líquido a cada una de las comunidades del municipio de Colón. Esta oportunidad nos encontramos en el sector San Miguel. Vamos a conversar con Armando Portillo, líder de Hidrolago en la zona sur del lado, para que nos comente en qué consiste este trabajo que se está realizando acá. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad de poder comunicarle al pueblo los trabajos que estamos haciendo acá en San Miguel. Pues esto con el objetivo, pues es dar fiel cumplimiento a lo que es el plan de limpieza y desinfección de pozos para el año 2015. Es un, de verdad, es un trabajo que se debe hacer realizar todos los años para garantizar la calidad, la potabilidad del vital líquido hacia el suministro de los usuarios. Es importante recalcar que estamos ahorita haciendo trabajo sobre el pozo, la estación de pozos número 31, estación de bombeo que fue perdida el pasado mes de junio del año en curso. Y pues bueno, desde aquí, una vez más demostrando el compromiso con la comunidad, demostrando lealtad hacia el pueblo, demostrando los resultados que podemos lograr con un solo gobierno, el gobierno articulado, el gobierno de calle, como lo decía el presidente de la república. Una vez más demostrando, pues, soluciones contundentes que podemos lograr con esa odiología de un solo gobierno, alcaldía e hidrolago. Una vez más dando respuestas inmediatas y respuestas oportunas a lo que es el tema de la calidad y potabilidad del agua. En este momento en el que consiste básicamente este trabajo que se está realizando acá, ¿hay otras comunidades que también están siendo abordadas? Sí, claro. El plan de limpieza y desinfección consiste en hacer una limpieza a cada una de las fuentes de abastecimientos que conforman todo el sistema sur del lago. Cabe destacar que es un programa de limpieza que empezó desde la parroquia Santa Cruz del Zulia. Estamos ahora acá en Colón y vamos a proceder a lo que es el municipio de Francisco Javier Pulgar y Cajaseca, municipio de Sucre. Este es un procedimiento que consta de limpiar todas las fuentes de abastecimiento, luego verter algunas sustancias químicas que serán capaces de garantizar la potabilidad del mismo. Garantizar de que no haya ninguna bacteria, garantizar de que el pueblo esté a gusto con el líquido que le estamos suministrando. ¿Y el tema finalmente de la comunidad a hacer uso razonable del agua? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ese es un tema muy, muy importante que desde aquí aprovechamos la oportunidad de decir a las personas que tanto la alcaldía del municipio de Colón como Hidrolago han hecho un esfuerzo, un esfuerzo muy grato para lograr tener el suministro a sus viviendas las 24 horas. Desde acá nosotros podemos decir que con esta es la única fuente de bombeo que está fuera de servicio, vamos a pasar a lograr tener una fuente de servicio con una capacidad de suministrar el vital líquido a una frecuencia de servicio por encima de las 15 horas continuas en las viviendas. Eso nos da a nosotros la seguridad de poderle decir al pueblo desde acá que no tienen que hacer un uso irracional sobre el suministro del agua potable, no tienen que llegar a almacenar, el agua llegó para quedarse, el agua no llegó para estar en un programa de horas, ni de un día sí, ni de un día no. Desde acá, nos faltó con esta incorporación, vamos a lograr estabilizar el servicio de agua potable en todas las viviendas de las borroquias San Navarro del Sol. Muchas gracias. Escuchamos ya entonces a Armando Portillo, líder de la hidrológica acá en la zona sur del agua, quien destacaba el importante trabajo de limpieza de algunos pozos de agua acá en el municipio de Colón. También destacaba el trabajo que se realizaba en la parroquia Santa Cruz como parte de la eficiencia del gobierno en la calle y continúa trabajando para garantizar los servicios básicos a toda la comunidad. De esta manera vamos a escuchar parte de algunos de los testimonios de habitantes de acá del sector San Miguel, quienes agradecieron la oportunidad de este trabajo tan importante para la zona. Todo bien, todo bien. Perfecto. Estaba muy contento por el trabajo que están haciendo. De igual forma, se dio a conocer que gracias a la articulación entre Hidrolago y la Alcaldía Bolivariana de Colón, se realizó la recuperación del tanque ubicado en el antiguo Inán. De esta manera, beneficiando a grandes comunidades de esta importante parroquia como es Santa Bárbara. Para el Sistema Colones de Medios Públicos, Albeiru Ares Bendu. Gracias por ver el video.